El mejor regalo para esta Navidad Todos en cada hogar vacunados contra el COVID-19 Si tienes 18 años o más Con la dosis de refuerzo estarás protegido Ven a la vacutruya con voces y el Departamento de Salud Viernes 17 de Diciembre En el Centro de Convenciones Desde las 9 de la mañana Por los viejos Por los niños Por la familia y amigos Reunidos en salud Vacúnate contra el COVID-19 Y lleva a tus niños de 5 años en adelante a vacunar Celebra en salud De fuerza tu Navidad Gracias por ver el video